Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Así de seguro vamos con noticias del momento. Quieren acabarla. La hija de Janine Añez denunció que su madre está en peligro. Carolina Rivera, hija de la expresidenta interina de Bolivia, se mostró preocupada por la salud de su madre y dijo que no la dejan conocer los resultados de sus análisis clínicos. Recuerden dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerden que su argumento vale oro para nosotros y no olviden también que este canal apoya 100% al pueblo boliviano. La hija de la expresidenta de facto de Bolivia, Janine Añez, se mostró preocupada por la salud de su madre y sostuvo que no le están permitiendo acceder a los resultados de los exámenes médicos que se le practican. Quieren acabarla. Así denunció. Están arriesgando la vida de mi madre. Lo que quieren es acabarla y esa es la desesperación que tengo como hija. Solo quiero saber que ella está bien porque físicamente se le ve muy mal. Quiero ver los resultados de todas las evaluaciones médicas que le hacen, que me informen qué es lo que están haciendo y que me digan cómo está, dijo este sábado Carolina Rivera. En un video que hizo público en sus redes, la hija de la expresidenta advirtió que no la dejan conocer los resultados de los exámenes clínicos. Además, puso como ejemplo de los desmanejos para con su madre, detenida desde marzo, que el viernes deberían trasladarla a la clínica alemana para que le realicen exámenes, pero se decidió llevarla a otro lugar sin avisar a sus familiares. Además, me parte el alma verla sufrir tanto, se la llevaron a otro lado sin decirme a mí que soy su hija, sin darnos ningún tipo de información. Añez asumió la jefatura del Estado después del golpe institucional contra Evo Morales en noviembre de 2019. Fue detenida el 13 de marzo de Trinidad, capital del departamento de Beni, y luego fue trasladada a la ciudad de La Paz, donde dos días después fue encarcelada en el Centro de Orientación Femenina de Uraes. El 20 de marzo fue llevada al penal de Miraflores por sus problemas de salud, donde ahora permanece encerrada. En un principio se dispuso cuatro meses de detención preventiva en su contra por los presuntos delitos, pero luego la medida fue ampliada a seis meses y se sumaron los cargos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en cumplimiento de deberes. En miércoles la ex senadora fue llevada al Hospital del Tórax, donde se le hizo una revisión que concluyó que sufre hipertensión y síndrome ansioso-depresivo. A su ingreso a ese centro hospitalario se vio delgada y muy mal. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ahora, la pregunta es si es igualitario, porque vamos a recordar que hace un tiempo la señora Gabriela Zapata iba al dentista y tuvo un tratamiento de 40 días en el dentista, ¿no? Y se le daba el permiso para que vaya al dentista. Aquí tenemos los diarios, por ejemplo, que dicen abogado de Zapata ya tiene permiso para salir al dentista y críticas son inhumanas. La razón, dice, Gabriela Zapata salió del penal de Miraflores al dentista con orden judicial. Y tenemos un video también que muestra cómo estaba con dos gendarmes, perdón, con dos policías llegando al dentista y era un tratamiento de 40 días, ¿no? Entonces, no decimos que las privadas de libertad no tengan derecho de salir al dentista, salir al médico. Pero la pregunta es, ¿por qué tanto problema para que Yanine Áñez vaya a los medios que se solicitan? Y otra privada de libertad como Gabriela Zapata fue a un tratamiento durante 40 días al dentista. Acabo de aclarar, Jimena, de que cualquier orden judicial que llegue al centro penitenciario, no lo digo yo, no es un antojo del director general, así lo establece la ley, así lo hacemos conocer al juez, tiene que llegar con 24 horas de anticipación, ha llegado con una hora de anticipación y nosotros ya teníamos planificado, ¿no?, con anterioridad, este espacio que nos ha abierto el Hospital del Tórax. En este entendido, nosotros, a cualquier situación de orden judicial, y lo hemos manifestado categóricamente hoy, vamos a atender mientras estén en los plazos correspondientes, mientras estén en el marco de la legalidad y de lo que establece la ley que nos rige a la administración penitenciaria. En este entendido, nosotros vamos a dar cumplimiento, nosotros hemos explicado al juez como corresponde, hemos mandado el documento que acompaña que ya teníamos con anterioridad la cita médica a las tres de la pared. Claro, entonces no sería usted la pregunta, sería los jueces, ¿no?, porque es llamativo que den permiso para ir al dentista y no den permiso para ir a atención médica. Y decimos, para todos, no solamente en el caso de Yanine Áñez, pero si vemos a una persona, a un privado de libertad, que entra caminando a la cárcel y que después de cinco meses tiene que ser alzada hasta para ir al baño, claramente es una persona que está delicada, está enferma, ¿no?, pero sí se da permiso para un tratamiento de 40 días para que vaya al dentista. Son esas cosas que tal vez la población ve como incoherencias, señor director del régimen penitenciario. Sí, Jimena, también hay que aclarar que las señoras Yanine Áñez y nuestros médicos especialistas que han ido al centro penitenciario, lo hemos aclarado, hace más de un mes que no han vuelto a ir. Entendemos que hay confianza en los médicos de la administración penitenciaria. Sigue el tratamiento que ellos mismos han dado. Nuestros médicos nada más están suministrando el tratamiento que ellos, por eso había esa coordinación en algún momento de muy buena relación con los médicos, ¿no?, entonces los informes del IDIF, los médicos de ella, nuestros médicos, ¿no?, ahora el especialista del tórax nos van a decir a ciencia cierta qué es lo que tiene, ¿no?, nuestros médicos nos dicen que están estables y nosotros confiamos en los criterios de los médicos y el tratamiento que está siguiendo. ¿Para los médicos de la cárcel Yanine Áñez está estable, aunque tenga que ser llevada al baño acompañada? No solamente para los médicos, Jimena, no solamente para los médicos del centro penitenciario. No se olvide, Jimena, que han ido los especialistas de la señora Yanine Áñez al centro penitenciario y ellos son los que han establecido que las recomendaciones con la medicación correspondiente, nuestros médicos se están coordinando con ellos. Perfecto. O sea, no solamente es nuestros médicos. El IDIF lo mismo ha recomendado, no se necesita una internación. El médico especialista, que lo ha visto también el día miércoles, tampoco ha recomendado una internación, Jimena. Ha recomendado que se siga con el tratamiento. Entonces, nosotros a eso no podemos tampoco decir, dar alguna opinión cuando tenemos la opinión certera de los profesionales correspondientes. Vamos a ver los mensajes del Soberano. Sandro, dicen, da pena esa señora. La usaron para que otros saquen beneficio con sus reprecios en gases y respiradores o posesión de sus empleados en impuestos. Lo bueno es que está viva y no como los 35 mártires de Sencata y Sacaba. Inti dice, están maltratando a una exmandataria. Merece respeto, es una expresidente. Ella no es cualquier cosa para que la traten así. Realmente, la política está sucia en Bolivia. Qué vergüenza. Esta señora, dice Alejandro, hace todo por salir de la cárcel, pero no tuvo piedad con la gente humilde. Ramiro, dice, en mi condición de un ciudadano boliviano, a nombre de la expresidenta, pido perdón por ella si fuera culpable de algún delito. Si esto hacen con una mujer, ¿qué harán con los hombres? Sí que son inhumanos y criminales. Basta de abusivos. Revoquemos su mandato lo más pronto posible. Caso contrario, pasará con cualquiera de nosotros, dice Tomás. Nelly, dice, todo un show para que le tengan lástima. La justicia de nuestro país es una pena, porque solo son unos serviles, unos encubridores de la justicia, pero ya les tocará tomar su chocolate, dice Ruth. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.